¡Suscríbete! 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 Sigo percibiendo proyecciones Sigo percibiendo proyecciones Sigo percibiendo proyecciones Sigo percibiendo proyecciones Las imágenes me rodean Por eso me parece que las palabras y las miradas son tan tachas Del pasado Y el alma de futuro 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 ¿Qué es eso de las 20 veces? ¿Qué es eso de las 20 veces? Yo creo que logró frenar el escalón, digamos, o sea, que no bajar más ¿Qué están especulando? Controlarme, quitarme y te cuidar 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 Y a este lugar Mañana vendrán las palabras y las miradas Viajando como con anteyectiles Y a este lugar Mañana vendrán las palabras y miradas Viajando como un proyector Está bien El congreso de acá El congreso de acá Bueno, ahí tengo situación Bueno, ahí tengo situación Bueno, ahí tengo situación ¿No? No, aquí tengo céus Porque no se me gusta Ni lo tengo Tú te cuidar Y le tengo No, ahí tengo Tú te cuidar Tú te cuidar Pues te cuidar